Hola a todos, soy Mavika, artista y compositora, y estoy harta de ver cómo se cancelan y aplazan conciertos sin parar. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y podáis volver a cantar nuestras canciones con nosotros. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más.